Cuando pa' Chile me voy cruzando la cordillera late el corazón contento una chilena me espera late el corazón contento una chilena me espera cuando vuelvo de Chile entre cerros y quebradas late el corazón contento pues me espera una cuyana late el corazón contento pues me espera una cuyana viva la chicha y el vino viva la cueca y la zamba dos puntas tiene el camino en las dos alguien me aguarda dos puntas tiene el camino en las dos alguien me aguarda yo bailo la cueca en Chile en cuyo bailo la zamba en Chile con la chilena y con la otra en calingasta en Chile con la chilena y con la otra en calingasta vida triste, vida errante esa es la vida de arriero venitas en el camino y risa al fin del sendero venitas en el camino y risa al fin del sendero viva la chicha y el vino viva la cueca y la zamba dos puntas tiene el camino dos puntas tiene el camino en las dos alguien me aguarda dos puntas tiene el camino en las dos alguien me aguarda ¡sacan! 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 Gracias.